Tío, en Madrid teníamos práctica en una minicarpa llegando a meter hasta casi reggaetón, ¿sabes? Que fui ahí en plan, me cago y digo, ¿quién está pintando? ¿sabes? Hoy, por ejemplo, tenemos Valencia, que hacemos 30.000 personas, Pádova con 15.000, que pasa ahora a las 6 de la tarde, y Rumanía con 10.000. Ahora mismo somos capaces de hacer 5 shows independientes en 5 países o ciudades de todo el mundo. En Córdoba, ¿sabes? Estábamos desesperados, nos pasó lo del temporal, que se llevó la carpa, una carpa belga que está acostumbrada a aguantar vientos de 120, 130. Llegó una tormenta de 130 kilómetros y tiró una de las dos, o sea, Víctor me dice, oye, pero vamos a este artista, que sabemos que va a funcionar, que es un disco, que la gente no tiene ni puta idea quién es. Tío, pues digo, sí, demos la oportunidad. Y bueno, aquí nos han trolleado un poquito, porque nosotros hicimos un comentario una vez diciendo, es que el ROW es confeti, ¿no? Que es un poco lo típico que se dice, que ahora comentaremos, y aquí la gente del ROW nos ha traído, no sé si lo veis, pero nos han traído el regalo. Ahí estamos, confeti, ¿no? Y el ROW, lo digo siempre, es una experiencia cara. Lo que hacemos es caro, y la producción es cara, pero es caro todo. O sea, traemos las carpas, podríamos hacer carpas hexagonales españolas, y nos vamos a Bélgica, y traemos carpas de Bélgica, que son muy caras. El sonido es el mejor sonido que existe. Las luces son las últimas que existen. Las empresas proveedoras son las mejores que hay en el mercado. Aniversario del programa de TecnoTroll OnAir, y hoy estamos con una de las personas probablemente más influyentes en la electrónica, me atrevería a decir, del mundo. Del mundo. Bienvenido, Juan Arnau, fundador del ROW. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cuál es el secreto del éxito del ROW? Uf, el secreto es buena pregunta, y no es tan fácil responder, porque ahora llevamos desde el 2010, 12 años, en realidad son 10 con la pandemia, y el secreto son muchos factores. Entonces, empezamos en Barcelona, en fiestas casi ilegales el domingo por la mañana, después nos fuimos a Ibiza, en Ibiza empezamos a invertir mucho dinero en el Privilege, cogimos el Vista Club, lo reformamos entero, estuvimos dos años allí, después nos fuimos al Space, y en ese momento nos dimos cuenta de que el producto podría ser escalable. Nos llamaron promotores del sur de Europa, que nos pedían hacer fiestas del ROW, y en ese momento te das cuenta como emprendedor de que puedes hacer un formato, que puedes intentar empaquetar y puede viajar. Al final, la clave del ROW ha sido conseguir hacer un formato muy inmersivo, donde la gente forma parte del espectáculo, y el haber hecho algo diferente en aquella época, cuando nadie hablaba de fiesta inmersiva, colaborativa y demás, pues yo creo que marcó un antes y un después. Y después viene todo el tema empresarial, equipos, el formar a mucha gente, para que sea un formato escalable por todo el mundo, o sea que no es una única tecla, yo creo que son muchos factores que han hecho que estemos hoy en día donde estamos. Claro, hablamos de fiestas inmersivas, hoy precisamente estamos haciendo el programa en una edición XXL en Valencia, que además es una colaboración que hacen con Black Wars, que esto también es novedad. Sí, correcto. Y bueno, estamos aquí, ¿qué nos puedes comentar por ejemplo de esta colaboración, de este escenario que tenemos detrás? Pues mira, lo que tenéis detrás es una colaboración que hicimos con Ron Inglis, la temática se llama Delusionville, en 2019 conocí a Óscar Okuda en Ibiza de fiesta, estaba con nosotros en el escenario, y estábamos en un From the Lost to the River, la fiesta de Rogelia, y me dice, hostia Juan, dice, esto es la hostia y no había estado nunca, dice, ¿por qué no hacemos una colaboración juntos? Y me quedé pensando y reflexionando durante una semana, porque hasta entonces, durante nueve años, nos hemos dedicado nosotros con el equipo creativo a crear todas las temáticas, cada año solíamos hacer unas dos o tres temáticas que después viajaban por todo el mundo, y cuando él me dijo eso, dije, hostia, digo, quizás molaría mezclar dos equipos creativos, meterlos en una sala, y que desarrollen el mundo creativo que tiene el artista contemporáneo, en este caso fue Okuda, era artista español, que estaba creciendo muchísimo, y tenía un equipo creativo de más de 20 personas en Madrid, tiene un mega taller. Hostia, eso no lo sabía. Sí, sí, sí. No es el solo, es... No, no, tiene un ejército de gente. Sí, sí, tiene... Bueno, hizo las payas también, hay una vez. Tiene dirección creativa, tiene artistas de diseñadores, tiene pintores, tiene de todo. Entonces, me gustó mucho ver creativamente en una sala, como todo el mundo soltaba ideas. Lo sacamos adelante, y en ese momento nos dimos cuenta de que podíamos abrir mucho más el abanico creativo de la empresa. No es que no me gusta, yo estoy enganchado a la creatividad, pero me he dado cuenta de que siempre va bien darle un toque diferente y especial a las temáticas. Y desde ese momento nos dimos cuenta de que era muy importante hacer colaboraciones futuras. El segundo artista fue Ron, y es un artista que ya seguía desde hacía cinco o seis años más intensamente, desde el 2017-18, y como era un artista clásico, para mí es el rey de la propaganda, el que empezó todo, amigo de Bansky. Empezó en los 80 en Nueva York, o sea, es un crack. Y lo conocí, me gustó muchísimo su personalidad, encima todo el mundo que refleja a él es muy parecido al rock, con el tema del psicotrance, todo el tema de los colores que se deshacen, colores flúor, personajes, un mundo surreal. Y fue la colaboración que hoy hemos traído aquí a Valencia, y no paramos. O sea, este año hemos estrenado una colaboración con Nichos, artista austríaco que vive en Estados Unidos, en Los Ángeles, y la verdad es que no vamos a parar de desarrollar temáticas con artistas de todo el mundo. Claro, o sea, porque no tenéis cerrado un tiempo, sino que vais trabajando y vais viendo dónde llegue, o sí que... Sí, tenemos un proceso creativo de más o menos un año de elaboración, y sí que tengo ya en el pipeline de los próximos tres años las colaboraciones que me gustaría hacer. O sea, yo ya estoy ahora hablando con el artista que voy a colaborar el año que viene para septiembre. Y hablando de todos estos sitios en los que está el ROW, hoy estamos aquí en Valencia, ¿cuál es el criterio que tenéis para elegir los sitios? O sea, ¿en qué os basáis? Y sobre todo, ¿en qué os basáis para montar un XXL, por ejemplo? O sea, ¿qué motivos hay? Entiendo que hablamos solamente de España, ¿no? Me centro en España. Bueno, si me dices España y el mundo... No, te explico el razonamiento que seguimos. O sea, nosotros básicamente lo que intentamos es en todo el mundo plantar nuestras semillas en diferentes ciudades con un formato de 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 personas. En el momento que ese formato vemos que es un éxito y que hacemos varios soldouts seguidos, lo que hacemos es intentar escalarlo a un formato de 15.000, 20.000, que es un poco el formato que hacemos en Valencia hoy, que es el formato de este híbrido que no es un show de un stage, ni tampoco es un ROW town de 30.000, 40.000 personas. Es un paso intermedio para ver si el público reacciona, le gusta el formato y, si le gusta, poder escalarlo a un formato del ROW town o dejarlo en el formato que estamos. Entonces, es una manera de ir creciendo creativamente en el concepto sin lanzarte a la piscina de pasar de un 5.000 a un 40.000. Sí, puede ser una liada, ¿no? Entonces, bueno, hacemos este formato en todo el mundo. Valencia estuvimos aquí hace tiempo, ya habíamos hecho shows de 12.000, 13.000 personas en el pasado. Tenemos muchos seguidores de toda la costa de aquí, de toda Alicante, Murcia y demás y creo que se lo debíamos. Nos han estado machacando durante tres o cuatro años de por qué no estábamos aquí y nos salió la oportunidad del venue este, que está al lado de la ciudad y demás y nos gustó muchísimo. Hicimos la visita técnica, nos pareció el sitio perfecto. La verdad que sí que no me hubiera gustado que fuera más ancho porque me da la sensación de que va a ser un formato de club, ¿sabes? Y no tanto de festival. Pero bueno, la oportunidad estaba. Vimos que la recepción, creo que hicimos como 35.000, 40.000 signups para la preventa y ahí fue cuando nos decidimos ir a por dos días y estaremos más de 30.000 personas entre dos días. Claro, porque con tantas miles de personas, yo me imagino, a mí me daría un poco de ansiedad de pensar todo lo que puede salir mal. Obviamente, ya hay muchísimos años de experiencia, estáis acostumbrados. ¿Siempre sale todo bien o hay mucho estrés aquí? Sí, siempre. Nosotros, por suerte, venimos del mundo del entretenimiento. Yo soy sexta generación. Íbamos más desde el 1870. ¿Sexta, has dicho? Sexta. ¿Sexta generación? Sí, sí. ¿Me puedes contar un poco de esto de la historia? Porque lo tenéis todo ahí en internet, pero yo dije, guau, esto es una pedazo de historia. Pero yo no sabía que eras sexta. Yo pensaba que eras cuarta o tercera. No, no, nosotros íbamos desde 1870. Empezamos con mi re tatarabuelo en Fraga, vendiendo vino con cabareteras de pueblo en pueblo. Y iban a las plazas de los pueblos y empezamos a vender vino y así es como se hacía en esa época. Y de allí pasamos ya a los cafés, que antiguamente eran, bueno, las discotecas no había nada más, eran los cafés, teatros. Y después hicimos el teatro, o sea, el cine mudo, cine sonoro, y después abrimos el Florida en 1942, justo después de la Guerra Civil. Y desde entonces, este fue mi bisabuelo, y desde entonces hemos hecho toda la evolución de la música, de baile, o sea, desde que no existía nada, desde instrumentos hasta los primeros discos, hasta el sonógrafo, o sea, todo, toda la evolución. Y hemos hecho pop, rock, y hemos hecho todo. Y después mi padre hizo Monegros en el 92, o sea, que llevamos más de 30 años. Y es lo que te decía, al final, como lo llevas en la sangre, sí que no, o sea, obviamente cada generación es distinta y los proyectos son distintos, y ahora nos ha tocado hacer festivales. Y lo que comentabas antes, lo que preguntaba, es si todo sale bien, nunca sale todo bien. O sea, cuando tocas tanta gente en Monegros, el primer año me acuerdo que volvíamos, mi padre solía hacer 40.000 personas, que fue la última edición, fue en 2014. Dejamos de hacerlo por un tema del terreno y demás, y volvimos al ataque, hicimos 58.000 personas, después de pandemia. Y fue un caos, o sea, veníamos de pandemia, siete años sin hacerlo, nunca habíamos hecho tantos tickets, nos atrevimos a hacerlos, fue el año que las empresas y las industrias habían desaparecido, no había camareros, o sea, lo pasamos fatal, pillamos mucho. Ahora lo que nos pasa es, la final es adaptarte y aprender de los errores. O sea, como empresario, puedes tirar la toalla y cambiar de sector, pero nosotros lo que hacemos es siempre intentar mejorar. Pero cosas que te pasan, por ejemplo, en Córdoba, ¿sabes? Estábamos desesperados, nos pasó lo del temporal, que se llevó una carpa belga, que está acostumbrada a aguantar vientos de 120, 130, pues llegó una tormenta de 130 kilómetros y tiró una de las dos y tuvimos que traer camiones de Bélgica para... ¿Fue el mismo día, no? ¿De el evento o el día de antes? No, eso fue siete días antes. Ah, siete días antes. Sí, y tal y como cayó, yo llamé a Bélgica, pusimos tres choferes en los trailers para que hicieran turnos, para poder llegar a tiempo, para poder montar las carpas y poder hacer el evento. Y piensas que te va a ir todo bien y, por ejemplo, pues mira, tuvimos una banda de ladrones de móviles y robaron 300 móviles en Córdoba. Que por suerte los pillamos, los identificamos... ¿Y cómo los pilláis? Porque esto es complicado, ¿no? Bueno, teníamos policía antihurto, tenemos un ejército de gente dentro que están infiltrados porque sabemos que, por desgracia, van a muchos festivales españoles, nos estamos coordinando entre todos los festivales. La gente joven, pues cuando está de fiesta, se olvida y, por desgracia, por la situación económica en España, pues no es bollante. Entonces saben que en los eventos grandes de grandes festivales pues pueden ir a robar móviles. Entonces tuvimos, por ejemplo, 300 robos de móviles que al final, cuando ves en los muros, pues te sabe mal porque el cliente es el que ha sufrido. ¿Sabes? Entonces no puedes controlar nunca todo. ¿Sabes? O sea, es complicado. Te pueden fallar bares, te pueden fallar tema de entrada, te pueden fallar accesos, te puedes tener problemas de robos, te pueden pasar mil cosas. Pero al final lo importante como empresario y las generaciones que llevamos es apuntarte los errores. Si son errores operacionales todavía son más importantes que son los que solemos comentar más, las cosas que van bien ni las comentamos. Además, es página y ya está. Pero todo lo que va mal lo apuntamos, lo comentamos la semana siguiente y va para cada uno de los departamentos. Y lo que no depende de ti, pues mira, por desgracia, queda como anécdota y para la siguiente. Has comentado antes el tema de Monegros. Sí. ¿Cómo ha ido este año y qué expectativas hay para el año que viene? ¿Hay cambios? ¿Habrán...? ¿Puedes hacer algún spoiler? Sí, os voy a usar algún spoiler. Algo exclusivo, venga. Mira, el año pasado, la verdad que el primer año, como os dije, fue intenso, fue muy duro. Veníamos de siete años sin hacer festival con 58.000 tickets vendidos. Para mí ya fue un éxito sacarlo adelante con muchísimos problemas operacionales y este año pasado el objetivo de la empresa solo fue el foco operacional. Yo estoy obsesionado con la parte creativa. No paro de crear y hicimos escenarios nuevos como el del Open Air, pero la obsesión de la empresa era qué tenemos que hacer para que funcione operativamente. Reducimos la cantidad de tickets, hicimos sold out con 50.000 tickets y nos gastamos muchísimo más dinero a nivel operacional para que todo fuera como un reloj. Y además en internet lo poníamos, ¿sabes? Mejoras, mejoras. O sea, nos quisimos comprometer con el fan, con un par de huevos de decir esto va a ir bien por nuestros huevos. Y yo creo que lo conseguimos. Al final, la clave de todo fue que cuando acabas el festival y los últimos, los siguientes dos o tres días ves el feedback del público, por lo menos agradecen que les hayamos escuchado y que nos hayamos obsesionado durante diez meses para que toda la parte operacional fuera bien. Yo creo que fue el éxito de este año pasado. Obviamente, los nuevos escenarios a nivel creativo y todo, yo creo que fue mucho mejor que el año anterior. Y este año siguiente, como somos unos obsesos de seguir mejorando, pues vamos a seguir creando, hemos escuchado como consejos de los clientes de que el Moon Stage se quedó pequeño, que sí que es verdad que no cabían, el Industry City también se quedó pequeño en algún momento, más zonas de sombras y chill-outs que parece imposible en el desierto, pero lo entiendo. Sí, pero bueno, entiendo a la gente que cada vez quiera estar más cómoda que no son los antiguos raberos que éramos hace 25-30 años. Entonces, vamos a hacer el festival más grande, vamos a crecer el recinto a una hectárea. ¿Pero en tickets también o solo en espacio? No, lo que vamos a hacer es en tickets, la idea es quedarnos más o menos en los mismos tickets vendidos, pero sí que noté que había espacios como muy saturados entre el Moon Stage, el Row, Open Air, Food Tracks, que estaba todo como muy saturado. Vamos a crecer, pues mira, vamos a crecer una hectárea más, que son 10.000 metros cuadrados más, que se dice pronto, y ya estamos en ello, porque vamos a hacer que la gente esté mucho más espaciada y respire mucho más. En el Moon Stage va a tener cambio radical, no lo voy a decir, pero estoy a punto de cerrar una colaboración muy bestia, que sería primera vez en España, y estoy a 10 días de cerrarla. ¿Con otro festival? Sí, con otra marca. El año pasado hice colaboración con Drumco. ¿A Wagenis? Podría ser, estamos trabajando en ello, hay otras posibilidades, y tengo ahí plan ABC, entonces lo tengo que cerrar en las próximas cuatro semanas tengo que dejarlo cerrado. Todas las opciones me gustan mucho, quiero seguir innovando y quiero seguir contando con marcas del sector, me gusta mucho hacer colaboraciones como hicimos con Blackworks, que estoy considerando volver a hacerla el año que viene, no está confirmado, pero me gusta, me gusta colaborar con marcas que pueden dar un valor añadido al festival y que al final hacen que gente de público internacional vea cosas diferentes en Monegros y lo que tengo clarísimo es que quiero apostar por nuevos géneros musicales, o sea, tengo claro de que Monegros tiene que seguir creciendo, yo quiero ver Monegros. Monegros ya tiene muchos géneros musicales, no es que se quede corto. Sí, pero nos obsesionamos, nos gusta. Todos. Nos gusta, nos gusta. Sí, porque trae cosas que igual no se verían tanto en otro tipo de festivales. Sí, yo por ejemplo estaba con gente del sector en el ADE en Amsterdam y hablábamos, me dice, Juan, ¿qué coño hace el público del hip hop con el público de Drum and Bass? Después escuchan Hard Techno y dice, ¿cómo conviven? Y yo les dije, les dije, mira, mi padre lo empezó hace años, lo llamaban loco, en plan, Juan, no va a funcionar, me acuerdo en el muro que teníamos y en Clubing Spain y demás que nos machacaban y ahora con el paso del tiempo se ha demostrado que el público del hip hop viene, ve los conciertos, lo agradece, son 5.000, 8.000 personas que vienen los conciertos hasta las 10, 11 de la noche y ese público no se va, ese público sigue pegándose a la fiesta y va a conocer Djokis nuevos, escenarios nuevos, sonidos nuevos, o sea que al final hemos demostrado que pueden convivir, volvimos de pandemia y hemos mezclado el reggae que me gusta muchísimo, estamos intentando cerrar bandas grandes de reggae, no sé si este año o el año próximo pero estoy convencido de hacer el escenario de reggae cada vez más grande. como encaja, ¿no? Sí, y este año pasado funcionó que flipas, o sea, por la tarde, el sábado por la tarde había un fiestón ahí que alucina, o sea que me gusta mucho y este año quiero meter otro género musical que me gusta mucho a mí y quiero dar una pequeña prueba, me gustan hacer cosas locas, quizás alguno, pues el demás turista se quejará, pero al final estamos para que la gente disfrute, si no le gusta un escenario va a tener otros 10 escenarios, vamos a volvernos a gastar más dinero y encima vamos a ampliar una zona que no teníamos en el recinto con sombra natural de más de 2.000 metros cuadrados, entonces es otro proyecto que tiene Joaquín, el director del festival, a partir del próximo mes, pero vamos a hacer una zona súper bestia de sombras naturales con chill outs y con sonidos diferentes, o sea que contento, al final Monegros tiene que seguir creciendo, en el futuro me gustaría ver un festival de 60.000 personas, es mi objetivo personal, quiero tener gente de más de 100 países y quiero convertirlo en un festival todavía más internacional si cabe, o sea, obviamente en España ya nos conocen, la gente puede decidir ir a nuestro festival o a otros festivales, yo quiero hacer algo diferente, no quiero hacer un festival basado solamente en artística, quiero hacer un festival que cuando la gente venga al desierto diga que está viendo o que está viviendo algo diferente, ese es mi objetivo como empresario. No es evidente que como marca y lo habéis hecho muy bien porque nosotros, por ejemplo, antes de la última edición de Monegros, tuvimos una entrevista con Víctor de la Serna, que es nuestro director musical y claro, nosotros nos hicieron llegar muchas quejas de Monegros y nosotros en buen rollo planteamos y dijimos oye, mira Víctor, toda la gente nos dice esto, nos dice que es lo del agua, que no sé cuánto, claro, Víctor explicó todo lo que había pasado y dijo, pero no os preocupéis que lo vamos a mejorar y tras la última edición todo lo que nos ha llegado son buenas noticias, nosotros tenemos una pequeña comunidad de Tecnotrol que todo el mundo lo comenta, que si alguien nos está escuchando que sepa que en tresuidoles.tecnotrol.tv puede entrar, lo hemos metido ya y todo el mundo flipando, oye, este año sí, este año ha mejorado, o sea que es evidente que escucháis a la gente y que hacéis por mejorarlo. Bueno, es nuestra obligación como empresarios, o sea, es lo que os decía, puedes hacer, como muchos promotores que se quejan y tiran millas y no escuchan y hacen su formato de festival que es el que es a nivel de costes, infraestructuras y demás y no quieren gastar más en esas partes y nosotros tenemos clarísimo que como familia Arnau nuestra obligación es siempre seguir mejorando y es una cosa que aprendí de mi abuelo y de mi padre que al final el cliente es el que paga el ticket, es el que manda, es el que tiene que tener una buena experiencia y tú puedes tener errores, obviamente, no paramos de tener errores y lo que decías tú antes, estamos obsesos, yo me levanto a las 3 de la mañana y tengo una pizarra donde voy anotando cosas que voy pensando y son todas errores que cometen. ¿Al lado de la cama? ¿No has quedado bien? ¿Juan? ¿Lo tienes al lado de la cama? ¿Te levantas? Sí, porque si no, no puedo dormir. ¿En serio? Sí, sí, tengo un bloc de notas entonces cuando no puedo... Ah, un bloc de notas, yo pensaba que tenías una pizarra... No, no, tengo un bloc de notas y entonces enciendo la luz para quitármelo de la cabeza porque por desgracia todo lo que pienso por la noche no son cosas buenas, son todo cosas malas y que tengo que mejorar. Entonces, nada, lo que decía, nosotros como... o sea, llevamos 140 años y es nuestra pasión, no sabemos hacer otra cosa y nuestra misión es estar aquí muchos más años y si queremos que el público nos siga nuestra intención es siempre escucharlos y mejorar todo lo que podamos. Entonces, lo hacemos como negro, lo hacemos con el RAW y lo haremos con todos los productos que saquemos en todos los formatos que hagamos por todo el mundo. Otra cosa muy importante que no se tiene muy en cuenta es toda la gente que hay detrás trabajando. ¿Cómo se organiza el RAW? Tanta gente trabajando detrás, no sé concretamente pero imagino que seréis una barbaridad. Sí, somos un ejército. ¿Cómo se lleva todo eso y si no es muy loco trabajar, o sea, ¿qué te encargas tú? ¿Cómo está preparado el RAW? El RAW ha crecido muchísimo, nos hemos ido profesionalizando. Al principio, éramos un grupo de amigos que casi estábamos de fiesta todos los domingos por la mañana en el RAW y ni decorábamos, nos íbamos dando juguetes, objetos, confetis, cuando nos íbamos con los kabukis pequeños y demás y el RAW nace de forma muy orgánica con amigos. En el momento que llegamos a Ibiza y decidimos escalar e invertir mucho más dinero que básicamente metíamos el dinero de Monegros y Florida para que el RAW creciera, en ese momento te das cuenta de que tienes que empezar a formar un equipo si quieres escalar es la única manera. Yo, por ejemplo, yo decoraba, yo pintaba y yo estaba en las escaleras montando el RAW durante una semana. cuando el RAW cuando nace de after no decorábamos. La primera temática la hicimos a los 3-4 meses con Circo al Sol y hacíamos una temática cada tres meses y nos pegábamos en el club siete días decorando y éramos un grupo de ocho amigos pintando y haciéndolos decorados. Y gracias a Dios nos gustaba muchísimo y a mí me gusta mucho ahora pero en el momento que te das cuenta que tienes que escalar yo soy un obseso de la decoración, me gusta mucho y el RAW está donde está porque me gusta mucho la parte creativa y la parte decorativa pero sí que te das cuenta de que si tienes que escalar tienes que bajarte de la escalera y empezar a enseñar a gente lo que tienen que hacer. Entonces me acuerdo yo qué sé una anécdota que me quedé enganchado de la espalda durante cinco días en cama y me tenían que venir a pinchar porque no me podía mover de una decoración que hicimos y mi padre vino y me dijo Juan si quieres que esto sea una marca global tienes que empezar a delegar y yo le dije guay es fácil decirlo pero como delego cosas que yo tengo clarísimas en mi mente que sé cómo las quiero cuando voy a un club y me dijo mira tienes que empezar a decir cómo estructurarlo explicar y después cuando vayas a los shows no estarás contento quizás ves el show al 70-80% tienes que ver toda la parte crítica volver a decirlo y poco a poco iremos todos como equipo mejorando y ha sido un proceso de más de 10 años sí que es verdad que para ello hemos empezado a contar con gente súper profesional ahora somos en la empresa para que os hagáis una idea somos 140 trabajadores fijos todo el año y somos 6.000 temporales o sea tenemos por artistas sí en altas y bajas bueno en altas y bajas el año pasado hicimos 14.000 en la empresa pero más a lo largo del año actores bartenders seguridad y demás entonces es básicamente montar en equipo delegar y tener muy buenos líderes y responsables y nosotros como dirección dejamos que ahora ya que la gente se equivoque o sea yo sí que hay cosas muy gordas que no dejo que se equivoquen pero cada departamento ha aprendido a liderar y ahora somos capaces o sea te decía justo ahora hoy por ejemplo tenemos Valencia que hacemos 30.000 personas Padova con 15.000 que pasa ahora a las 6 de la tarde y Rumanía con 10.000 entonces toda la vez y tú aquí Juan sí exacto yo aquí te van llamando de oye estamos en Padova hay una movida sí correcto tenemos equipos de trabajo ahora mismo somos capaces de hacer 5 shows independientes en 5 países o ciudades de todo el mundo da igual donde sea Australia Japón Sudamérica o América da igual tenemos 5 equipos independientes que pueden hacer festivales entonces tenemos grupos y vamos a estar trabajando de forma independiente y los vamos dividiendo y vamos hablando un poco de todo también te digo que no es bueno o sea hoy hay estrés en la empresa es mejor hacer uno por fin de semana grande que hacer como 4 o 5 shows porque genera mucho estrés el día de Halloween que hacíamos 4 shows también pues fue estresante pero sí o sea básicamente la única manera es delegar escalar confiar en la gente y tener un equipo humano muy bueno detrás o sea intentamos nosotros somos gente muy cercana intentamos que trabajar con equipo y que ellos trabajen con equipo en la empresa no hay gritos no funcionamos con órdenes pero órdenes muy cariñosas o sea somos un equipo muy llano para nosotros todo el mundo es importante y todo el mundo sabe la importancia que tiene trabajar en equipo en el row que bueno vamos a hablar un poquito también de la línea musical del row del row como marca con festival como hoy por ejemplo esta carpa que siempre a lo mejor la hemos tenido más ligada al tech house pero también vemos incorporaciones de otros estilos ¿tenéis una línea muy marcada que queréis seguir o planteáis desarrollarla con el tiempo? pues mira el row va evolucionando es una marca y va a seguir evolucionando igual que evolucionamos a nivel creativo que no paramos de crecer y nos obsesionamos y trabajamos cada vez con artistas más bestias a nivel internacional con la música nos pasa lo mismo no nos vamos a estancar empezamos con tech house porque en aquella época pues estaba de moda el tech house pero nos hemos dado cuenta que con el paso del tiempo y sobre todo haciendo festivales más grandes con más géneros musicales nos hemos de abrir musicalmente de hecho en Madrid haciendo 37.000 personas o yo que sé en Málaga hicimos 42.000 y demás te das cuenta que cuanto más géneros musicales abres estás hablando a más público que puede conocer el concepto que se lo puede pasar bien y tío en Madrid teníamos práctica en una minicarpa llegando a meter hasta casi reggaetón ¿sabes? que fui ahí en plan y digo ¿quién está pintando? ¿sabes? ¿qué está pasando? que se va allá sí pero al final hablé con Víctor y me dice ¿cuánta gente hay bailando? digo 150 personas y se están pegando un festival pues al final al final nosotros nuestra obligación como marca es que la gente se lo pase bien que se olvide de sus problemas que la gente pague 50, 60, 70 euros y que durante 12, 24 horas o dos días se olvidan de su puta realidad que la realidad en España no es tan fácil que la gente lo está pasando mal y nuestra obligación como marca es ofrecer multitud de géneros musicales vais a ver cada vez más más colaboraciones locas yo estoy encantado de que esté Blackworks aquí con Hard Tecno cuando hagamos festivales vais a ver el año pasado hicimos Gypsy Kings que a mí me encantan yo nací con Gypsy Kings y hicimos el escenario del Rocío que este año volveremos a hacerlo y le dije ya a Víctor muy bueno buenísimo con un par de huevos vamos a hacer Gypsy Kings y estaba a reventar había 4.000 personas bailando entonces cada vez vas en los road towns sobre todo porque tenemos más espacio y vamos a hacer más géneros musicales vais a ver más cosas locas de colaboraciones y en escenarios pequeños como el SL, XXL que hay 2, 3 escenarios vamos a empezar a mezclar muchos más géneros musicales el House me encanta el disco me encanta Tech House no falla musicalmente lo que sí que les digo siempre a los artistas cuando los veo que conozco son muy amigos y a Víctor y a Alex y demás cuando buqueamos artistas es que sobre todo buqueamos artistas que hagan que la gente se lo pase bien no estamos aquí para culturizar la época de culturizar ya la hizo mi abuelo y mi padre ya la pasamos la gente no había internet la gente íbamos en los clubs a conocer a los DJ los flyers explicando las revistas y las webs para que la gente entendiera quiénes eran los DJ pero hoy en día si tú quieres escuchar música tranquila lo escuchas en casa si quieres conocer a un artista lo conoces en casa pero según nuestro criterio si quieres ir a un festival con el road es para pasártelo bien y desahogarte y yo lo digo a los artistas les digo mira pinchar lo que queráis pero lo que tenéis que hacer es leer a la pista de baile ellos son los que han pagado el ticket y los artistas y la gente se lo tiene que pasar bien pinchar vuestro rollo hacer cada uno tiene su discurso musical pero no os equivoquéis el público es el que manda cuando estamos haciendo los festivales y es el único consejo que les digo levantar la cabeza cada cinco minutos y si veis que están bailando vais bien y si no es que estáis haciendo algo mal es lo único que les digo a todos claro también hay mucha gente que está discusión de que está todo el mundo grabando y que igual no está tan presente sí correcto sí lo veo lo veo lo veo al final bueno es difícil es difícil pelear pelear con ello sí que es verdad que yo creo que hay momentos de grabar no están todo el rato con el móvil está todo de moda mucho el tema de las redes sociales y demás el postureo que llaman pero bueno pasa con todo también pasa con Afterlife que dice que la gente no se mueve pero después estás en Afterlife sacas el móvil pues yo que sé tres minutos cada quince minutos pero los otros doce estás bailando pues bueno pues sí son modas y tendencias a mí no me gusta personalmente o sea yo no soy una persona de móvil yo soy más cluber de la vieja usanza pero no se puede no se puede discutir que hoy en día la gente joven está conectada a las redes sociales y les gusta transmitir y enseñar la experiencia que están viviendo el robo por ejemplo es súper colorido o sea tú estás con animadores o sea con animación zancudos juegos confeti pues es difícil no sacar el móvil para pegarte para enseñar lo bien que te lo estás pasando pero yo creo después en el robo por ejemplo sacas el móvil pero a los cinco minutos te estás pegando a la fiesta como el que más bailando nosotros estamos aquí como marca y en Monegro es igual o sea el discurso sí que vamos a contratar artistas para que la gente pueda descubrir algún género musical nuevo en plan hostia ¿quién es este artista? vamos a conocerlo que me gusta muchísimo incluso en el robo estamos metiendo muchos nombres nuevos que me gusta meter o sea Víctor me dice oye pero vamos a este artista que sabemos que va a funcionar que es un disco que la gente no tiene ni puta idea quién es tío pues digo sí demos la oportunidad o sea yo que sé por ejemplo Fleur Shore que ahora está creciendo mucho pero que hace un año no era nadie a nivel de redes sociales y demás en la escena pues la contratamos tío la escuché dije Víctor ya le puedes dar fechas digo la gente no la conoce pero tío es pistera fiestera la gente la gente se la va a pasar bien y es lo que nos gusta como marca estamos en una posición privilegiada porque la gente viene por la marca no viene por el tanto por el line up entonces como marca el líder nos gusta mucho ir probando cosas nuevas porque va a hacer que mucha gente joven que esté en la pista va a decir hostia ¿quién coño es este artista que me está haciendo bailar? ¿sabes? entonces nos gusta muchísimo y cada vez más que preguntabas tú un poco que vamos a ver vamos a probar un montón de cosas raras o sea que la gente no dude que no vamos a ir que no vamos a ir de snobs o de caducos y quedarnos en el tech house nosotros no vamos a parar de mezclar sonidos siempre y probar y probarlos lo que sí que está claro que es nuestra misión y obligación es que la gente se lo pase bien o sea eso lo tenemos claro como familia nosotros a todos los días que solemos entrevistar siempre solemos preguntarle el lado bueno y malo de su estilo de vida tú como promotor quizá no es lo mismo pero ¿qué dirías que es lo bueno y qué es lo malo de tu estilo de vida? ¿y si echas de menos algo de una vida más tranquila o te has adaptado ya a este ritmo? no, mira al final la vida que tenemos es la que escogemos mis padres por ejemplo no querían que nos dedicáramos al mundo de la noche ¿ah no? no, no no querían esto no es calci bueno al final la noche sabemos lo que comporta es peligroso sobre todo yo creo que era más la época antigua ¿sabes? de estar en los clubs cada fin de semana yo creo que eso quemaba muchísimo sobre todo si quieres tener una familia una vida estable una vida de salud pues exacto es complicado ellos no querían que estuviéramos pero bueno una cosa es decirlo y después otra es la pasión que llevas dentro y lo que vives desde pequeñito nosotros desde los 10 años que íbamos a Miconos a Ibiza y a ver lo que pasaban todos los festivales porque nos llevaban nuestros padres entonces yo creo que estamos en nuestro caso en el caso nuestro mío y de mi hermana estamos aquí por pasión porque nos apasiona el sector si no, no estarías o sea, no aguantas es un sector complicado en el que es fácil quemarte o sea, si te gusta demasiado normalmente como promotor te pasas de rosca y a los 10 años 15 te quemas y desapareces y si no te gusta es tan sacrificado que no aguantas porque la gente muchas veces me escribía ¿qué haces durante semana? o sea, nosotros en semana yo trabajo más de 12 horas al día yo llego a la oficina llevo a los niños al colegio a las 8 y media a las 9 entro a la oficina y llevo a casa a las 9 de la noche y repaso redes durante media hora una hora para estar al día con los fans y demás y contesto yo cada día estamos 10, 12 incluso 14 horas sobre todo en verano trabajando y después estás el fin de semana que te despides de la familia y vas a los bolos a que salgan bien o sea, el descanso real no existe yo el domingo si tengo bolo el lunes no voy a la oficina y si el bolo es el sábado el domingo descanso y el lunes vamos a la oficina entonces es no parar llevamos así 10 años nos gusta muchísimo no me quejo parte ¿qué echo de menos? yo creo que la parte bueno, estoy aquí con el confeti que me va de puta madre la parte buena de ahora es que después de 10 años hemos conseguido crear quizás un equipo más potente que me permite más pensar a largo plazo o sea obviamente tenemos pollos cada día con todo lo que tenemos pero es la primera desde hace 2 o 3 años empezamos a tener una visión de qué queremos como marca a 3 años vista o sea, yo estoy haciendo un plan de qué quiero ver cómo me quiero encontrar el roo en 2026 y qué quiero encontrarme en el desierto en 2026 y 2027 yo estoy haciendo escenarios para el 26 ya entonces es la primera vez que tengo un equipo que me permite balancear más el hecho de los shows y después el hecho de tener una familia de estar con mi mujer que me apoya de que me aguanta desde hace 13 años de tener hijos de estar en casa con mis padres de tener una vida más estable entre semana me ayuda mucho a conciliar la vida normal que es un poco lo que echamos de menos la gente de la noche antiguamente la gente de la noche por lo menos el roo al principio que era muy desorganizado que llegamos a hacer en 2018 lo mirábamos el otro día en la agenda 138 shows en un año y en verano de esos 138 shows eran 20 shows al mes de los 30 o sea había fines de semana que hacíamos 4 o 5 shows sin parar y esa época fue dura fue dura porque era complicado querer tener un equipo o sea era complicado hacer el delivery de los shows mientras estabas montando un equipo que fuera profesional y conciliar la vida familiar entonces tocar las 3 teclas fue muy duro fueron 3 o 4 años del 2014-15 al 2019 fueron años muy duros a nivel personal o sea a nivel de decir espero que esto llegue a algún lado porque te van fallando las patas intentando controlar todo y era muy complicado y ahora por primera vez hemos conseguido yo a nivel personal como empezar a tocar las teclas que tocan y focalizar mucho yo estoy por ejemplo personalmente estoy muy focalizado en la parte de shows de todo el mundo o sea yo hago la contratación con Alex de toda la parte de donde vamos a ir a estrategia de a visión de a 3 años en que países y mercados y como de grande quiero ser en el mundo después estoy toco mucho toda la parte operacional y creativa mi hermana toca mucho la parte de marketing y yo llevo como soy el CEO también me ha tocado la parte de números pues también hago los presupuestos anuales que ahora me toca cerrar todo el año que viene y estamos a punto de cerrarlo entonces nos dividimos mucho el trabajo entre el equipo después tengo a Vicens que es el presidente de la compañía que lleva la parte más financiera que es la parte más engorrosa que yo no la parte de legal y demás que yo la odio porque los números están reñidos con la creatividad entonces hago presupuestos durante 3 meses pero el resto del año es foco en creatividad y que los shows salgan bien guay guay qué locura o sea Juan Arnau no tiene hobbies no tengo hobbies no no la paella a lo mejor porque sí cocinar es lo único que me relaja pero no la verdad que no sé por qué pero mis padres tampoco tienen hobbies en mi casa y mi abuelo tampoco nunca hemos hablado los domingos cuando veníamos del Florida a la hora de comer hablábamos de cómo ha habido la sesión de los disc jockeys la música la gente de dónde venían y demás pero no nos gusta el fútbol no nos gusta la Fórmula 1 no nos gusta el deporte no nos gusta el básquet no nos gusta viajar o sea solo viajamos o para ver clubs y festivales yo en este caso ahora porque hacemos un montón de robos por el mundo y no hablamos de otra cosa en casa o sea yo cuando hablo con mis padres y bajamos a comer y solo hablamos del sector entonces bueno yo creo que es una ventaja porque es un hobby al final trabajas en lo que te gusta pero no hacemos otra cosa o sea no por desgracia es lo que es y yo creo que para mí es una suerte también es verdad que después pues se cansan ¿sabes? o sea mi mujer cuando me oye solamente hablar de esto o mi madre también que nos dice sois unos pesados todos cada vez que hacemos comidas familiares de navidad acabamos hablando del sector de festivales que ha ido bien que ha ido mal que artistas están lanzando el qué o sea estamos todo el día igual o sea que si no no tenemos no tenemos fobis bueno pues comentábamos al principio este es nuestro programa 50 lo que felicidades gracias gracias lo cumple un año de Tecnotroll como podcast como tal y bueno aquí nos han trolleado un poquito porque nosotros hicimos un comentario una vez diciendo es que el Row es confeti que es un poco lo típico que se dice cada vez comentaremos y aquí la gente del Row nos ha traído no sé si lo veis pero nos han traído el regalo ahí estamos confeti una bolsa llena de confeti y me estaba llamando la atención que tenéis aquí una mesa con un este sí con un juego esto creo que los ponen en todos los VIP en la mesa aquí experiencia de usuario aquí pensáis en todo sí molientamos que tenga una experiencia diferente que no solamente sean las botellas en el caso este por ejemplo son juegos que vamos haciendo con todos los VIP y que pensamos en una ruleta en plan de cachondeo y lo probamos este verano en Ushuaia y en Amnesia funciona muy bien y ahora ya lo llevamos por todo el mundo muy bien bueno nosotros esta tarde ya nos vamos a quedar aquí de fiesta como hemos venido a grabar el podcast pero esta tarde vamos a disfrutar de toda la experiencia Row y para celebrar el aniversario si aceptas el challenge vamos a jugar a esto que yo creo que es un juego troleo también muy de tecnotroll porque yo creo que ya sea lo que le des te va a tocar el chupito pillas no hay escapatoria no hay escapatoria no quita bien esto de aquí salimos jodidos ¿que habéis puesto bosca o tequila? no sé no lo ha puesto nuestro compi eso es presa venga pues te damos los honores de empezar vale pero le doy sí pues mira le ha chupito en punto esto está trucado esto estamos jodidos vale venga le voy a dar yo también a ver si nos toca a todos le ha chupito en punto también también esto es como programa de antena tiras este que si la gente te toca quiebra esto es quiebra te toca darle a ti bueno más deleitanos con tu ridículo más ridículo no sé qué no sé qué y chupito y chupito vale ¿nos puedes contar algo? ¿mi ridículo más ridículo? sí ¿en un festival? ¿puedo hacer en un festival? sí bueno mi peor experiencia bebiendo pero bueno no es ridículo porque yo creo que es más pena porque no me llevan al hospital seguro que quieras contar esto en el podcast bueno no me da igual que me pasé me pasé como etílico de juventud sí exactamente la primera vez que mezclas que tal y dices bueno no pasa nada pues hoy tendremos cuidado venga por vosotros por vuestro por vuestro 50 gracias bosquita y bueno estamos llegando a la recta final del programa me gustaría también tocar unos temas así por encima has comentado antes que venga aquí la gente pague 50 60 70 euros el tema del precio también que es así que genera mucha controversia nosotros por ejemplo en la comunidad muchas veces han dicho cuando salió este festival que hubo la preventa y todo dijeron hostia es que las entradas están saliendo ya caras por día no quiero decir o tal porque es precio de festival pero claro también muchas veces decimos que lo estuvimos comentando con un con un colaborador del programa que la gente quiere un festival de una producción de Europa a un precio de España correcto y eso no existe ahora sí está claro que funciona el precio porque creo que hoy estamos en sold out sí hoy y mañana sí mañana quedan mil tickets a la venta y sí ya está o sea mañana yo creo que haremos sold out y bueno ¿me puedes contar algo así de precio? además lo digo siempre en Monero me pasó lo mismo porque tuvimos que subir después del sobrecoste del año pasado tenía que subir el ticket medio de 10 euros y el row lo digo siempre es una experiencia cara lo que hacemos es caro y la producción es cara pero es caro todo o sea traemos las carpas podríamos hacer carpas hexagonales españolas y nos vamos a Bélgica y traemos carpas de Bélgica que son que son muy caras el sonido es el mejor sonido que existe las luces son las últimas que existen las empresas proveedoras son las mejores que hay en el mercado entonces al final ¿qué pasa? que tú puedes recortar igual que los artistas o sea el line-up de Valencia pues no es un line-up barato entonces es lo que tú dices tú puedes como marca hacer las cosas que hay empresas hay festivales que buscan el proveedor barato y el servicio más barato y artistas más baratos para intentar que el precio del ticket sea barato para vender más tickets no es nuestro objetivo como marca y es lo que te decía antes a la familia Arnau por desgracia nos gusta hacer las cosas muy bien y hacer las cosas muy bien solo tiene un pero que es gastar dinero o sea no queda otra que gastar mucho dinero entonces nos pasa en todos los sitios cuando vamos sobre todo al sur de Europa y les decimos lo que llevamos lo que hacemos y las marcas que queremos y los proveedores que queremos nos dicen hostia pero es que tenemos este otro proveedor que es más barato y les decimos no es que nos da igual o sea nos da igual reducir márgenes porque primero para el bien del equipo porque el trabajar con proveedores baratos significa que normalmente en la producción lo pasas muy mal vas con mucho estrés y después que el cliente final el nivel de detalle el nivel de decorados el nivel de la gente se olvida o sea hoy va a haber 250 personas de animación en Madrid hay 400 son compañías de teatro de calle externas todos los decorados hoy hemos venido con 14 camiones que hoy mira hoy tenemos suerte porque los talleres los tenemos en Barcelona pero a Londres me voy con 20 trailers de 12 metros a Italia igual o sea las producciones son muy caras y muy costosas yo lo digo siempre nosotros no obligamos a nadie a comprar el ticket la experiencia es la que es por desgracia eso que decías tú los costes suben la inflación está subiendo la inflación repercute las empresas repercuten la inflación a nosotros o sea la inflación que ha ido subiendo ahora que vemos en televisión en las noticias de inflación un 8% porque ha subido el pollo no ha subido el pollo ha subido el pollo la gasolina el transportista o sea están todas las empresas iguales y eso repercute en el empresario y el empresario tiene dos opciones o bajar la calidad del show o repercutir el precio en el ticket no hay no hay otro modelo entonces nosotros lo hablamos en el row la única manera es quitar cosas quitar animación quitar artistas quitar decorados quitar trabajar con proveedores peores en Monegros lo mismo la única solución este año pasado que era y tuvimos un debate hacer menos escenarios o sea manera fácil de recortar el row town el año pasado que teníamos en Madrid 8 escenarios bajar a 4 Monegros que tenemos 10 escenarios bajamos a 5 pero no es la filosofía ni de la familia Arnau ni hacia donde queremos llevar los festivales nuestros en los próximos 5 o 10 años o sea la gente se va a acostumbrar por desgracia de que todo es más caro lo que vamos a hacer va a seguir siendo más caro ya no habrá festivales a 50 o 60 euros todo va subiendo de precio y la gente lo que sí que le va a pasar es que con el dinero que ganen al año va a tener que decidir dónde quiere ir o sea y va a ser y es la realidad o sea no van a poder ir a 15 festivales al año o sea por desgracia en los próximos 3 o 5 años todo va a ser más caro y el cliente va a decir hostia ¿quién me hace? ¿quién me ofrece una experiencia personal potente? ¿quién me va a hacer que tenga un recuerdo para el resto de mi vida? ¿quién me va a ofrecer algo diferente? ¿qué artista me va a hacer que recuerde algo? entonces el cliente va a tener que decidir si se va a un road si se va a otro festival si va a un concierto si va a haber a un live increíble si va a haber un disjockey pero lo que tenemos claro nosotros como familia Arnau es que no vamos a bajar la calidad ni vamos a bajar la creatividad o sea va discutido o sea va va en discusión total con el proyecto que tenemos empresarial y como familia que somos en el mundo del entretenimiento de hecho vamos a seguir innovando haciendo más escenarios invirtiendo y seguramente si Monegros un día llega a tener 60.000 personas igual estamos con 15 escenarios y quizás el ticket es más caro porque lo que se va a ofrecer durante 24 horas en el desierto va a ser algo muy especial que no se va a encontrar en el resto de Europa esa es nuestra misión como promotor ¿cuánto cuesta montar algo como lo de hoy? si se puede hacer algo muy aproximado pues mira solo te digo que el margen de beneficio está por debajo de un 15% eso nos sorprende mucho para que lo sepáis y en el caso de Monegros de este año pasado el beneficio fue de un 7% o sea un 7% nos imaginaríamos muchísimo más estaremos hablando de grandes cifras que también serán importantes entonces la gente se piensa que nos hacemos de oro pero es como cualquier otro negocio si alguien nos está escuchando y tiene empresas todas las empresas se mueven entre un margen de un 5 o 7% y de un margen del 20% pues por desgracia en donde estamos ahora en los grandes festivales estamos por de un bajo de media de un 15% de rentabilidad y para ir bien tendríamos que estar por encima entre todos los festivales del grupo y yo lo decía el Monegros es una visión a largo plazo o sea yo sé o espero que la rentabilidad de Monegros suba pero no podemos seguir metiendo los recursos que metemos en la empresa para tener una rentabilidad de un 7% al final la gente se piensa es lo que te digo que calculan hacen sus cálculos matemáticos pero no saben que Monegros tiene unos costes de más de 7 millones de euros en un único día entonces cuando la gente cuando se lo dices a la gente no se lo cree y cuando le enseñas los números pues a todo el mundo pues se tira los pelos a la mano a la cabeza y yo lo digo con orgullo a mí me encanta trabajar con equipo con mucha gente ser hiper creativos pero al final el cliente no le va a quedar otra que pagarlo o escoger otro tipo de productos yo lo entiendo o sea yo si lo encuentran caro yo lo entiendo pues que se va a ir a otro tipo de festival o concepto que no ofrece lo que ofrecemos nosotros si quieres acabamos ya yo creo que la pregunta definitiva habrá séptima generación de la familia pues mira os preguntan se interesan por este mundillo o también es como tu padre que le dices mira esto por suerte de momento son pequeños Juanito tiene 6 y Noah tiene 2,5 son pequeños Juanito ya sabe que solo me dedico a hacer fiestas según él mi papá hace fiestas mi papá hace fiestas es lo que dice en el colegio pero no le quiero meter presión quiero que sean libres al final en esta vida se vive una vez hay que vivir la vida y él tiene que decidir lo que va a hacer en su vida no lo vamos a presionar ni mucho menos ni decirle que no ni si o sea que él sea libre tiene que escoger tiene que decidir tiene que decidir por su vida no voy a ser yo el que le diga lo que tiene que hacer claro bueno para los amantes de la fiesta esperemos que sí esperemos que sí pero bueno quizás bueno de hecho mira en todas las generaciones que hemos tenido la familia bueno no sé si habéis leído la novela que sacó mi padre hace unos meses que de hecho es bomba dentro de toda la familia hay una generación que se saltó una familia que su hijo quiso volver a la agricultura volvió a la agricultura y su nieta volvió a recuperar el negocio o sea que bueno que si no son mis hijos quizás sean mis nietos quizás sean mis nietos muy bien pues nada muchísimas gracias por tu tiempo a vosotros gracias por venir aquí a Valencia y felicidades por todo lo que hacéis muchísimas gracias nosotros nos quedaremos aquí de fiesta un poco ¿algún consejo último para disfrutar el road esta tarde de la mejor forma? yo creo que la gente venga a pasarlo bien ya que ya lo hacen con energía sobre todo mentalidad positiva que dejen los problemas en casa que vengan con una sonrisa y que vengan dispuestos a darlo todo que interactúen con la marca que interactúen con todo lo que hacemos que conozcan a gente nueva que siempre va bien conocer a gente a mí me encanta conocer a gente que disfruten y sobre todo que descubran Djokies nuevos que siempre nos obsesionamos con los que conocemos yo creo que aquí hay muchos artistas nuevos y les ofrecemos la oportunidad de que se vayan moviendo conociendo conociendo nuevos sonidos y que disfruten que para eso hacemos lo que hacemos muy bien pues nada pues eso es todo muchísimas gracias y nosotros nos vemos la semana que viene como siempre chao chao gracias nos vemos